El Gabinete Económico del Gobierno de Guatemala recibió una propuesta para ubicar las áreas de mayor pobreza en el país para obtener un mapeo de las comunidades donde debe invertirse mayores fondos para lograr el desarrollo. Con el objetivo de lograr una visión de país e identificar las áreas de mayor riesgo a nivel nacional, el Gabinete Económico recibió hoy una propuesta de CG Plan para identificar las áreas que se deben fortalecer y en las cuales deben enfocarse las decisiones que el gobierno tome. A través de un estudio se pretende dejar mapeo para identificar los puntos con la finalidad de erradicar la pobreza y lograr un desarrollo nacional, los cuales mostrarían resultados en los próximos 20 años. A través del mapeo, lo importante es primero tener bien claro el mapeo de cómo estamos y cuáles son las potencialidades para ir diseñando diferentes políticas en cada una de las áreas. Básicamente en el tema de infraestructura, tener bien claro que somos parte de una infraestructura mesoamericana. Si ustedes se acordarán, pues desde que empezó el tema de Plan Puebla-Panamá y después del proyecto Mesoamérica, la idea era estar muy bien coordinados con el sur de México, Guatemala y por supuesto el resto de Centroamérica. El actual gobierno pretende dejar al país en grado de inversión para ser un atractivo para las empresas internacionales y que éstas se posicionen en Guatemala para ser generadoras de empleo principalmente en el área rural.